Seguimos hablando del mismo tema. ¿Usted sabe por qué? Oh, pero es que aquí, aquí en República Dominicana, hay haitianos que son líderes que están reclamando, reclamando que el país tenga un campo de refugiados. No es que el país lo tenga, es que ellos dicen que el país tiene el compromiso de aceptar refugiados haitianos y que lo que tiene que hacer el país es cumplir, porque ya eso es un compromiso internacional que habría hecho el gobierno de República Dominicana. Y están forzando a que el país tenga refugiados haitianos. Y uno se pregunta, ajá, refugiados haitianos para República Dominicana. Y usted, ¿qué le parece? ¿Qué le parece esto? Que un 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, un líder de la comunidad haitiana salga, salga reclamándole a las autoridades dominicanas que tienen que cumplir y aceptar refugiados. Miren lo que dice este líder haitiano que vive en República Dominicana y que defiende a los haitianos. ...sobre asilo de refugiados que fue ratificado en 1977, o sea que utilizar todos los procedimientos protocolares para la protección internacional. La República Dominicana forma parte de esa convención que firmó, que ratificó. Entonces, junto con los organismos de seguridad del Estado, darle el tratamiento que se merece. ¿Hay que aceptarlo entonces en dado caso? No necesariamente, porque según la convención puede optar para un tercer país. Ahora, si la vida de las personas está en peligro, si la vida de las personas está en peligro, lo que tiene que hacer el Estado Dominicano es valorar individualmente cada caso y si es posible enviar a esa persona a un tercer país. ...prima la protección internacional de la vida de esa persona. Señor Pentier, ya que estamos hablando de derechos de la niñez y todo eso, ¿cómo entiende usted que anda República Dominicana en cuanto a garantía de derechos de los niños, sobre todo de los migrantes que están aquí en el país, que por ser hijos de personas ilegales también están en condición de ilegales? Mira, hay un tema ahí con los hijos de los inmigrantes que nacen aquí, fundamentalmente de origen haitiano, y es que después de la sentencia 168, muchos de esos niños han quedado prácticamente sin documentación. Entonces, el Estado Dominicano ha invertido dinero en educación, en salud, para esos niños. Entonces, hay que garantizarle su inserción en la sociedad dominicana. No estamos hablando de nacionalidad, estamos hablando de garantizarle que esos niños, niñas que nacieron aquí, que la República Dominicana ha invertido dinero en educación, salud. Gran parte de esos niños, esas niñas, ni saben hablar creólo. Entonces, el Estado Dominicano debe garantizar que esos niños se integren y darle una protección de acuerdo a sus necesidades. Pero si le dan salud y educación, si le dan salud y educación, ¿qué otro tipo de protección? Bueno, esos niños cuando llegan al bachillerato ya no pueden continuar. Entonces, nosotros incluso desde la MENAMED estamos abogando, incluso la ley 169 garantiza, aunque sea una residencia permanente, que se le garantice. No estamos hablando de nacionalidad, sino un documento que permita que esos jóvenes puedan continuar su vida, porque al final el Estado ha invertido dinero en ellos. Entonces, después de 16 años termina su bachillerato, entonces garantizarle un documento que puedan permanecer. Hay otra legislación en otros países que hacen eso, sin tener que darle directamente la nacionalidad, sino darle un documento que puedan seguir su vida, seguir estudiando, seguir aportando al país también. En lo que está diciendo este líder de la comunidad haitiana, referente a esos jovencitos que han nacido en la República Dominicana y que no pueden obtener documentos. Esa es quizás una de las cosas más impactantes y que hay que resolver. Ahí tiene el parte de razón. Es una de las partes que hay que resolver. A ver, yo conozco el caso de jóvenes, hijos de padres haitianos que nacieron en la República Dominicana, que son dominicanos porque ni siquiera conocen Haití, nunca han ido a Haití, no saben hablar otro idioma que no sea el español. Y asistieron a la escuela primaria, asistieron a los bachilleratos, se hicieron bachilleros, pero cuando van a la universidad no tienen cómo inscribirse. Las universidades no lo aceptan porque no tienen su documento en el país. Y si tienen documentos haitianos, entonces tienen que inscribirse en la universidad como extranjero y los recursos como extranjero no le dan. Es un drama el de que tienen muchos jóvenes nacidos en la República Dominicana y que defienden este país, a pesar de ser hijos de haitianos, pues ellos son dominicanos de nacimiento porque nacieron aquí y no han salido nunca de este país. Y esos jóvenes que son bachilleres, que pueden seguir estudiando, yo creo que sí, que hay que buscarle una salida a esa situación. Por lo menos, para que esos jóvenes puedan seguir estudiando y se hagan profesionales. Porque, ¿usted cree que se van a ser profesionales y se van a ir a Haití? No, yo no estoy hablando de jóvenes que han nacido aquí, que nunca han salido del país y que se han estudiado y han estado en contacto con los dominicanos y que son jóvenes que podrían ser mañana buenos profesionales. A eso debe buscársele una salida. Pero, ¿se ha abordado este tema con responsabilidad? No, porque eso solo le interesa a esos jóvenes, a esos jóvenes que ya son bachilleres y que están deseosos de estudiar en una universidad. Yo conozco el caso de una jovencita que me lo plantearon los otros días y lamenté bastante de que realmente no se puede hacer nada. Ni siquiera Infoté lo acepta, señores. ¿Ustedes saben lo que es esto? Ni siquiera Infoté acepta esos niños, jovencitos, que nacieron en territorio dominicano, que son hijos de haitianos y que no tienen documentación. Es un drama para ellos. Ahora, lo que no estoy de acuerdo para nada es que me hablen de refugiados haitianos en República Dominicana. Porque ahí sí que hay problema. ¿Qué es lo que quieren? Imponernos refugiados en República Dominicana. Esperemos, esperemos saber qué podría pasar si República Dominicana se planta, se planta y le dice para acá no, miren con su asunto de refugiados para otro lado. Pero yo creo que la solución número uno de Haití es mejorar las condiciones de Haití. Es que las grandes naciones vayan a Haití, eliminen esas bandas delincuenciales que son los que se han adueñado de Haití y pongan a Haití a producir, que pongan a Haití a producir. Y usted verá que si hay muchas construcciones de carreteras, de edificios, que si se incentiva el cultivo, la siembra agrícola, se desarrollan los campos haitianos y hay una fuente de empleo permanente, mucha gente buscando empleo allá en Haití. Pues usted verá que nadie va a querer irse de Haití, pero primero tienen las grandes naciones que ir a dar, a dar la batalla. Y no es que usted le lleve dadiva a Haití. A Haití no hay que seguirle dando nada. Lo que hay es que enseñarle a producir. Porque si aprende a producir, ese país sale hacia adelante. Pero si seguimos dando la ayudita para que coman, para que esto, se van a acostumbrar a eso. Y van a vivir todo el tiempo esperando que alguien le dé. Y yo creo que Haití lo que tiene que aspirar es a producir, aprender a aprender a producir. Y cuando aprenda a producir, entonces podrá desarrollarse, tendrá fuente de empleo, mucha gente va a querer estar allá porque va a ver cómo ganarse el peso. Es esa la tarea que debe implementarse, apostar al desarrollo, al desarrollo de Haití. Hay que apostar al desarrollo de Haití. ¿Por qué? Porque si Haití se desarrolla, entonces los haitianos nunca saldrán de su territorio. Nunca, nunca, nunca saldrán de su territorio. Ojalá que se entienda esto. Que Haití lo que hay es que darle herramienta para que se desarrolle, para que se creen fuente de empleo, para que en Haití haya, haya cómo vivir, que se lleve la paz y la tranquilidad. Que vayan las grandes naciones a imponer el orden y ayudar a desarrollar Haití. ¡Gracias! ¡Gracias!